Hola a todos, bienvenidos a esta sección. Nos vienen preguntando muchas personas por redes sociales y por distintos medios si es posible repartir la herencia en vida. Es decir, si una persona puede dejar antes de fallecer la herencia, es decir, sus bienes a sus herederos. En principio, tenemos que decir que esta facultad hoy en Colombia es posible y esto se da de manera novedosa a partir de lo establecido en el artículo 487 del Código General del Proceso, el cual establece que se puede repartir los bienes en vida, es decir, hacer la distribución de los mismos a sus herederos, hijos, cónyuges, siempre que se respeten las asignaciones forzosas y los derechos de alimentos. Para poder hacer este trámite debe primero requerirse una licencia judicial ante el juez de familia y posteriormente emitir una escritura pública en una notaría donde se haga esta partición. Hay que dejar claro que no es lo mismo testamento que repartir los bienes en vida, porque el testamento solamente cobrará sus efectos jurídicos una vez fallezca la persona. En cambio, la posibilidad de repartir los bienes en vida quiere decir que la persona antes de fallecer puede hacer su distribución con los efectos legales requeridos y además puede reservarse, si quiere, el usufructo de los bienes y su administración, es decir, puede de alguna manera repartirlos y seguirlos administrando y usufructuando. En todo caso, en esta clase de particiones o reparticiones en vida deben respetarse, como dije, las asignaciones forzosas, es decir, los derechos de los herederos, los derechos de los alimentos y la sociedad conyugal, es decir, el patrimonio que se hace con la esposa o la compañera permanente. Esto implica que esta partición debe hacerse junto con la liquidación de la sociedad conyugal. Así que no necesariamente debe alguien fallecer para que pueda darse el tema de la herencia, sino que hoy en Colombia es posible hacer esa partición en vida en las condiciones que les acabo de mencionar. Muchas gracias. Gracias.